La primera ministra británica, Theresa May, anunció que dimitirá al cargo el próximo 7 de junio, tras haber sido incapaz de lograr un acuerdo en el Parlamento respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, proceso conocido como Brexit. Según reportes de la cadena BBC, la aún primera ministra reconoció que le causa un gran pesar no haber conseguido cumplir con el mandato de abandonar la Unión Europea, y dijo que se había hecho todo lo posible para honrar el resultado del referéndum de 2016. Hasta ahora, los parlamentarios conservadores que han hecho pública su intención de ocupar el cargo son Jeremy Hunt, actual secretario de Asuntos Exteriores, así como Boris Johnson, quien también fue alcalde de Londres y es el favorito para suceder a May. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!